¡Suscríbete al canal! Así arrancaba la nueva IP que Sucker Punch, los creadores de las aventuras de Star Raccoon para PS2, tenían preparada para PS3. Dos entregas y un spin-off fueron suficientes para conquistar el catálogo de la consola de Sony, IP que tiene su continuación en PS4, con nuevo protagonista. Pero estamos en este capítulo para recordar las bondades y buena experiencia que nos ofreció Infamous a mediados del año 2009. Un excelente sandbox en el que podíamos convertirnos en héroe o en infame, según nuestros actos y decisiones morales. La historia nos situaba en un Empire City totalmente destrozada y sin ley tras la explosión. La ciudad estaba dominada por tres bandas, los llegadores, los hombres de polvo y los primeros hijos. Cada uno controlaba una de las tres zonas de la ciudad, Neón, la Madriguera y la zona histórica. Juntos amigos Ick intentaban sobrevivir, a la par que aprovechar los poderes de Cole para descubrir más sobre lo acontecido. Por qué Cole sobrevivió a la explosión, qué es la esfera del rayo, por qué éramos uno de los pocos conductores de Empire City, quién es Kessler, qué es la bestia. Por suerte o por desgracia, la esfera del rayo había convertido a Cole en un tipo con chispa. Pero eso no significaba ser un tipo admirado. Al contrario, muchas veces en el juego éramos repudiado por las gentes de la maltrecha Empire City, así como el blanco constante de todos los ataques de las distintas bandas, muy bien armadas, por cierto. Con una ciudad bastante grande que recorrer, se nos iban brindando misiones principales y secundarias, así como distintos retos. Las secundarias iban haciendo referencia a nuestra inclinación hacia el lado héroe de Cole, simbolizado en azul, o el lado infame, mostrado en rojo. Cole iba ampliando la cantidad de energía que acumulaba, mostrándose con cada uno de los puntos luminosos de la parte superior. Esta se iba gastando con el uso, teniendo que absorber la energía de donde pudiésemos, postes de luz, vehículos, aéreos acondicionados, etc. Absorberla de cualquier moribundo, rematarlo, curarlo o encadenarlo con un arco luminoso, también iban inclinando nuestro karma, aunque en menor medida. Con ella podríamos lanzar rayos, proyectiles y bolas de energía, planear y otras tantas acciones que íbamos adquiriendo o comprando. Algunas de ellas solo disponibles si realizamos X número de misiones secundarias del karma bueno o del malo. Además de estas acciones de ataque, adquiríamos movimientos especiales que se adjudicaban a la cruceta. Infamous fue un juego redondo. Amplio espacio por recorrer, misiones numerosísimas, rejugabilidad al poder tomar distintas decisiones, muchos movimientos a conseguir, enemigos astutos, altas dosis de plataformeo, curva de dificultad progresiva con desafíos bien marcados, final bosses, una historia interesante y bien desarrollada con un antihéroe con carisma y una jugabilidad realmente muy alta, lograron que nos quedásemos electrificados ante tal propuesta. El apartado técnico mostraba mucha parte de la potencia de PlayStation 3. Multitud de edificios escalables, estructuras móviles, explosiones por doquier, fluidez, muchos elementos en pantalla, ritmo rápido... Infamous se disfrutaba tanto por su gameplay como por lo vistoso que resultaba. El doblaje localizado volvía a mostrar el mimo con el que Sony cuida todas sus producciones, estando a un nivel de interpretación excelente. Si aún no lo has disfrutado, nunca es tarde para intentar hacerte con esta primera entrega, juegazo de PlayStation 3. Y en el siguiente Sensation History, anda mira, toma, Infamous 2.